¡Hola! Al principio tenía la idea de hacer tipo una línea temporal y contar más o menos en orden cómo fueron organizándose cada estado. Pero después de tomarme una semana viendo cómo hacer para que quede, me di cuenta de que era una coronga. Número 37, Nebraska. Así que vamos a centrarnos no en cómo se fue subdividiendo cada estado, sino en cómo Estados Unidos pasó de esto a esto. Y lo vamos a hacer lo más rápido que se pueda, dejando de lado muchísima información, como sus colonias, por ejemplo. Para los sims, territorios no incorporados. Y bueno, creo que el tema se entendió, no es nada del otro mundo. Así que sin más, comencemos. Esta historia se remonta a 1607, cuando la corona británica funda Hammestown, el primer asentamiento permanente que tendrían en suelo norteamericano, y hecho a partir del cual fundarían las conocidas como 13 colonias en las décadas siguientes, mientras, obvio, se reventaban con los habitantes que estaban ahí. Estas 13 compartían el mismo sistema social y político. También durante mucho tiempo se llevaron muy bien con su papi. Hasta que, debido a muchos factores, entre ellos los impuestazos de la sanflauta que les puso Inglaterra, estas decidieron, en 1775, independizarse. ¿Cómo te atreves? Esta determinación, la organización de Washington y la ayuda francesa y española, resultaron en el éxito de la guerra de independencia, y el mundo vería nacer a los Estados Unidos de América. Al final, el 3 de septiembre de 1783, se firma el Tratado de París, donde, entre un montón de cosas que por el momento no nos importan, Reino Unido reconocería a las colonias como un país aparte, y se les entregaría todos los territorios, al norte de Florida, al sur de Canadá y al este del río Mississippi. Había un par de pedacitos que quedaron pendientes de delimitar, pero no pasa nada, después lo van a arreglar. Si vieron, en muchos mapas donde dibujan cosas exageradas, Estados Unidos aparece siempre más chiquito, y eso es porque solo cuentan las 13 colonias, y no, en realidad se independizaron con este pedazo llamado territorio noroeste o valle de Ohio, a lo que se llama, también en ese momento, territorio no organizado. Estos son territorios que no tienen un gobierno estatal ni una ley orgánica, Están ahí en poder del gobierno central, con todo eso pendiente. Y para aprovechar y explicarlo, les cuento. Estados Unidos se independizó, y tras ello, sanciona una constitución de cortes federales. Esto significa que si bien hay un gobierno central, cada estado goza de determinada autonomía. Para mantener el correcto balance de poder entre los territorios, que muchos a su vez tenían ideologías contrarias, el gobierno estadounidense estuvo muchos años fragmentando los territorios no organizados, y fundando estado por estado, tomándose el tiempo necesario para cada uno. Tranquilo, no te apresures. Un camino largo, pero muy organizado, ya que no tuvieron una guerra civil hasta muchos años después. Lo que sí tendrían que hacer es darse de hostias con los habitantes originarios. No mire chiquita, esto se va a poner fe. Si hay que mencionar la creación de un estado en particular, como primera ampliación de los límites territoriales, es el inmediato a la independencia. Un poco antes de sancionada la constitución, al noreste de todo esto se encontraba la República de Vermont. ¿Y este pequeño trozo de mierda? Un pequeño proto-estado que en 1777 hizo rancho aparte y se quiso independizar solo. El tema es que, obviamente, tuvo problemas territoriales con sus estados vecinos, hasta el punto de que había amenazas picantes de acá para allá, y por supuesto corría peligro de ser atacada. Sin embargo, había una diferencia de opiniones interna muy grande. Y es que, por un lado, los estados pertenecientes al nuevo país querían repartírselo entre ellos. Los terratenientes de Vermont querían ser independientes para comerciar con las colonias en Canadá por su cuenta y quedarse con toda la tarasca. Y mientras tanto, la gente común de Vermont tenía unas terribles perras ganas de integrarse a la unión. Cosa que se encaminaría recién con la muerte del terrateniente gilipollas que cagaba todas las negociaciones y que estaba a cargo del proto-estado. ¿Ve la cara de pendejo que tiene? Tras lo cual, primero se llegaría a un acuerdo en 1790 por la disputa territorial con Nueva York, y en 1791 se une Vermont como el estado número 14 oficialmente. En la década inmediata a la anexión de Vermont, nuestros amigos del norte estaban bien panchos con su independencia y fulminando cuánta tribu se cruzasen. Y mientras apenas se organizaban, les llegó una oportunidad gorda, la compra de Luis Iac. Un territorio que se pasó de mano en mano hasta llegar a su poder. En principio siendo colonia francesa, pero luego sería transferido a España por el Tratado de Fontebleau, firmado al final de la Guerra de los Siete Años. Mientras tanto, en este mismo conflicto, España tendría que ceder Florida al Reino Unido, cosa que traería ciertos problemas limítrofes más adelante. Porque luego de la Guerra Anglo-Española, la que fue parte de la Guerra de Independencia Estadounidense, España volvería a tener el dominio de Florida. ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Y los límites con el tío Sam quedarían un poquito confusos. Pero volviendo al territorio de Luisiana, el 1 de octubre de 1800 se firma el Tratado de San Ildefonso, un acuerdo secreto entre Francia y España a las puertas de las guerras napoleónicas, donde este último retransfirió la colonia de Luisiana a los franceses. ¡Ya dense un beso, desquiciados! Sin embargo, era muy difícil para Napoleón en estos momentos hacerse cargo de ella. Francia quedaba muy lejos, e ir a cuidarlos era una inversión muy grande en un momento un poco complicado. Lo intentaron igualmente, mandando tropas para recuperar su colonia en Haití y establecer una base desde allí en 1802. Los haitianos estaban desde hacía más de 10 años dándose a palos con los franceses al mejor estilo guerra de guerrilla. Pero no fueron los haitianos, sino la fiebre amarilla y el apoyo inglés quienes acabarían con la presencia francesa en la isla. Bueno, lo intentamos. Al reanudar las hostilidades con Reino Unido y continuar la guerra, las posibilidades napoleónicas de expansión en América se redujeron a cero. Un territorio que no podían controlar ni cuidar y que por lo tanto no solo era inútil, sino que podrían perder en cualquier momento a manos de los británicos. Ahora yo qué hago con esta mierda. Fue entonces cuando al preside Estados Unidos, Thomas, mentalidad de tiburón Jefferson, aprovechando las buenas relaciones con ese país, endulzó el oído de Napoleón y este acabaría vendiéndole todo este territorio aún en contra del tratado de San Ildefonso que tenía con Españita. Lo cual no es de sorprenderse. Ya sabemos que Francia es medallista olímpico en cagarse en cuanto tratado firmase. Lo que es sorprendente es que el rey español confiase en ellos unos años después. Güey, le apodan el Tyson, no confíes en ese cabrón, o sea... En fin. El territorio de Luisiana, más grande que el actual México, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, una tierra plana, ¡Como tu hermana! ideal para la agricultura y ganadería, bordeando uno de los ríos más caudalosos del mundo y solo ha, sin contar intereses, 15 millones y medio de dólares. Cerca de unos 220 millones de hoy en día, estiman algunos. ¡Puta, qué ofertón! La compra de Luisiana fue considerada una suerte tal para los estadounidenses que la prensa comenzaría a hablar de un cierto destino manifiesto. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Si bien esta doctrina ya existía desde hacía tiempo y la trajeron inmediatamente de Papa Inglaterra, los estadounidenses comenzaron a creérsela a partir de acá. En resumidas cuentas, esto era la creencia de que Estados Unidos era una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico a las del Pacífico. Una creencia que sirvió a este país como una justificación ante su gente para las posteriores expansiones e intervenciones en multitud de territorios. ¡Debías destruir a los Sith! ¡No unirte a su fuerza! Y podemos decir que acá abolieron la geografía en su país. O sea, ¿para qué estudiar geografía? Nosotros somos el único país que importa, Papu. ¿Es en Sudáfrica? Después de esto, los estadounidenses se agrandaron e intentarían invadir lo que hoy es Canadá, en ese momento colonia de Reino Unido, en 1812. Pero ya saben cómo terminaría, con la Casa Blanca prendida a fuego. ¿Qué te pasó? ¿Me caí? Después de eso se quedarían traumaditos un ratito. Y solo un ratito, porque en 1818 se firmó un tratado entre Estados Unidos y Reino Unido donde acordaron el dominio conjunto del territorio de Oregón. Una zona que hasta entonces había sido poco explorada. Y en los años siguientes, hasta 1821, Estados Unidos se sentaría a negociar con Españita, firmando definitivamente, en este último año, el Tratado de Adam Onis. Un acuerdo de límites ni más ni menos. Vamos a ponernos en contexto. No conforme con todo el territorio que había obtenido a un precio ridículamente bajo para lo que era, estamos hablando de Luisiana, ya con antelación comenzó a reclamar a España no solo las posesiones en Florida, sino los territorios de hoy Texas. Este último diciendo que podía llegar a ser parte de la compra que le hicieron a Francia. ¿Cómo? ¿Cómo? Parecían querer comprar toda América con lo que pagaron por ese territorio, que ya de por sí era poco. En este acuerdo se fijaron los límites entre Estados Unidos y el virreinato de Nueva España. Como lo ven en pantalla, de una manera más exacta, y lo más importante de este, es que básicamente le dijeron al tío San, mira, chaval, esto es nuestro y así se va a quedar. Pero si querés, te vendo Florida. Y dejamos las cosas así. Puta, qué ofertón. Bimba, así obtuvieron Florida. Unos meses después México se independizaría de España, esta dejándole, como regalo si se quiere decir de independencia, este tratado que le daría legítima soberanía sobre todos estos territorios, y sobre todo, porque México lo ratificaría en 1832. Igual, ya sabemos que poco importó. Porque de acá nos pasamos directamente a la anexión más controversial, empezando por la Revolución de Texas. No es para nadie un misterio el movimiento de hilos que realizó Estados Unidos en esta zona. Tras la revolución, Texas se independiza en 1836, y al hacerlo también se pone a reclamar toda una porción de tierra en su oeste inmediato. Esto amerita un video aparte, así que no hablaré mucho más del asunto. En resumidas cuentas, tras algunas negociaciones fallidas, Estados Unidos anexó de buenas a primeras a la efímera República de Texas, ¡Se lo tragó! a cambio de hacerse cargo de la deuda con la que ésta contaba en 1845, conformándose como el estado número 28. Un año después tendrían lugar las escaramuzas de Thornton, un pequeño enfrentamiento que terminó con victoria mexicana y que sería la excusa perfecta para iniciar la guerra mexicano-estadounidense o la intervención estadounidense en México. Y donde, por supuesto, como no, tomaron Veracruz. Dato que nadie pidió, pero que yo sé que todos intuían. ¡No mames, otra vez! Tras algunos enfrentamientos, la capital mexicana caería y el país no tendría más opción que firmar la paz. El Tratado Guadalupe-Hidalgo. Firmado el 2 de febrero de 1848, en el que México se vio obligado a no solo abandonar sus pretensiones sobre Texas, sino también a ceder el territorio que se encontraba en disputa con la República, y no conforme con eso, directamente fue obligado a entregar todo el territorio al norte del río Bravo, a cambio de una mínima compensación económica de 15 millones de dólares. Que ni siquiera, según el tratado, fueron como pago por el territorio obtenido, sino como costas por los daños al territorio mexicano. Una suma tan ínfima que ni siquiera lograba costear esto último. Estuviste duro, ¿eh? Sí, tienes razón. Sin embargo, quedaría una zona pendiente de delimitación, que volvería a ser un punto de conflicto años más tarde, en lo que se conoce como la venta de la vencilla. Para los estadounidenses, la compra de Gadsden en 1853. Resulta que no contento con lo que ya habían obtenido de arriba tras la guerra, el tío Sam quería más. Pretendían obtener en un principio la totalidad de los estados de Chihuahua y Sonora y la Baja California, al punto de prepararse para un nuevo conflicto en caso de una negativa mexicana. Sin embargo, el presidente Santa Ana, para evitar un nuevo conflicto, llegaría a un acuerdo en el cual venderían esta porción de territorio, a cambio de la suma de 10 millones de dólares. Suma que obviamente terminó siendo menos, pero en comparación con lo que habían pagado por todo el territorio anteriormente obtenido, era bastante. Y con esto terminaría la expansión estadounidense sobre el territorio mexicano. Muy efe. ¿Qué he hecho yo para ganarme ese desprecio? Durante todo este periodo, igual, Estados Unidos hizo otras cosas también, como la firma del tratado Webster-Ashburton, en 1842 con Reino Unido, en el que se pone fin a las controversias limítrofes, y Estados Unidos adquiere de manera firme dos pedacitos de territorio, ubicados al norte y al noreste. Y la firma del tratado de Oregón, en 1846, donde definirían finalmente la situación del territorio de Oregón, dividiéndolo a la mitad y estableciendo el paralelo 49, como límite continental entre Estados Unidos y la colonia inglesa. En 5 segundos aquí acaban de pasar muchas cosas. Y bueno, aún nos quedan dos territorios. Primero, la región de lo que hoy es Alaska. Esta había sido conquistada por el imperio ruso a lo largo de todo el siglo XVIII. La principal actividad económica que por aquel entonces le daban era la caza de nutrias, llevada a cabo por la compañía rusoamericana. Sin embargo, nunca llegó a ser del todo rentable, el costo de los navíos necesitados para ello era demasiado alto y las condiciones muy complicadas. Sumado a los costos que ameritaban mantener esta colonia, hacerle frente a los nativos y estar preparado para defenderlas en caso de un posible ataque, como ya los habían amenazado el imperio inglés de hacer. Para mediados del siglo XIX, Rusia se encontraba un poco mal económicamente, por lo que con todo lo anterior mencionado, empezó a perder interés en Alaska, para centrarse en zonas más cercanas al país y más sencillas de administrar. Y es acá donde empezaron a buscar a los estadounidenses. En este tiempo eran muy panas y no había problemas entre estos dos. El tema es que Estados Unidos no podía plantearse una compra tan grande por un escenario interno que venía gestándose desde hacía tiempo y que estallaría en 1861, la Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense. ¡Cállense, esclavos! ¡Los odio! Solo cuando los estados confederados caen en 1865 y comienza el proceso de readmisión de los estados que habían sido parte, se volvió a plantear este negocio. Aunque era muy pronto y el deseo expansionista estadounidense había mermado un poquito, el secretario de Estado, Seawart, otro mentalidad de tiburón, empezó a romper las bolas con las negociaciones. Todos lo llamaron loco en su país. El tipo estaba pensando en gastar demasiado dinero en la compra de lo que para la mayoría era un pedazo de hielo gigante. ¿Qué es esta mierda? Pero al final la compra se llevó a cabo, el 18 de octubre de 1867 y ratificada un año después por un precio de poco más de 7 millones de dólares. ¡Puta, qué ofertón! Y el resto ya lo conocen. Al final Seawart le cerró las nalgas a todos y este territorio fue fuente de riquezas inagotables. Entre otras cosas en un primer momento por el salmón y la minería, hoy produciendo más de 50.000 millones de dólares al año. ¡Sí! ¡Sí! Dijeron que me había vuelto loco. Disculpeme mientras me voy a colgar al techo. Y así llegamos a la última expansión territorial de lo que hoy son los estados propiamente dichos. Y para conocer el por qué hay que volver para atrás. A 1810. Para Argentina, Revolución de Mayo. Para México, Grito de la Independencia. Pero para Hawái es el nacimiento y culminación de la unificación de las islas hawaianas en el reino de Hawái. Bajo el gobierno del rey Kamehameha primero. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Los hawaianos, que eran buena onda, agarraron y se hicieron amigos de las potencias más cercanas. Entre ellas, Estados Unidos. Con el fin de que los cuidaran de Japón y de los ingleses para que pudieran vivir en paz. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Sin embargo, esta relación al final determinaría su fin como estado independiente. En las décadas siguientes, comenzaron a llegar inmigrantes adinerados de Estados Unidos que se hicieron con el control del mercado. Sobre todo de productos agrícolas. Para 1875, más del 80% de la tierra cultivable del archipiélago pertenecía a familias de origen americano. Yo ya he visto eso y no es bueno. Con estos datos, vemos que no es casualidad que en 1887 se obliga al rey de Hawái a sancionar una nueva constitución que limitara su poder. Cosa que la reina Lili Wokalani, la última, eliminaría en 1899. ¿Acaso tú nos temes a la muerte? Y apenas dos años más tarde, en 1893, un grupo de hombres armados dirigidos por estos tipos que concentraban el comercio en el país y en apoyo conspirativo de cierto diplomático yanqui, realizaron un golpe de estado que puso fin a la monarquía. En un principio, estos decidieron que sería una buena idea unirse a Estados Unidos a fin de ser protegidos de amenazas externas y que los aranceles se redujeran. Sin embargo, se cruzarían con un problema muy grande. La mitad de la población no deseaba unirse a los Estados Unidos. Y acá viene algo que hay que aclarar. El gobierno estadounidense no orquestó esta situación. No fue el culpable esta vez. Todo fue culpa de los sembradores y el diplomático chanta este. Porque tras una investigación y darse cuenta del descontento de la población, el presidente estadounidense del momento, Grover Cleveland, rechazó la oferta por este motivo. No quería ir en contra del interés del pueblo hawaiano. ¡Soy fan de este hombre! En consecuencia, se crea la efímera República de Hawái en 1894, un mero estado de transición que prolongaría lo inevitable. En 1897 asume otro presidente en Estados Unidos que no pensaba igual que Grover. Y para terminar de convencerlo, ocurrió en 1898 la guerra hispano-estadounidense, que hizo salir a flote la importancia de Pearl Harbor como base naval. Y tras la cual se decidió la anexión del archipiélago. Al principio se sometió a decisión popular, pero como salió de nuevo que no, el presi dijo, ¿sabes qué? ¿Qué me importa lo que digan ellos? ¿Me importa lo que diga el Congreso? ¿Qué dicen? ¿Que sí? Bueno, entonces a tomar por culo. Güey, le apodan el Tyson, no confíes en ese cabrón, o sea. Y así, en 1900 se anexa definitivamente como parte de sus territorios el de Hawái, que junto con Alaska serían integrados como estados recién en 1959. Y bueno, un poquito largo, ¿no les parece? No hay duda alguna que la expansión estadounidense y su destino manifiesto han sacudido a multitud de países en muchas oportunidades, y no solo por motivos de expansión territorial. Una cosa para destacar, y creo que es para comparar con el inicio de muchas de nuestras naciones, es el orden y capacidad con la que fueron organizándose cada uno de sus estados dentro de un federalismo bastante coherente. Después es obvio que Estados Unidos se mandó 200 cagadas. La verdad, las cosas como son. El que peor la pasó fue México, porque lo tiene al lado. F. Pero hablamos en un sentido burocrático, lo cortés no quita lo valiente. Y el video se hizo larguísimo, espero que les haya gustado, y si es así, ya saben qué hacer. Los quiero mucho, un abrazo, y no se olviden que lo peor... Ya saben qué hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!